Hola amigos del canal Espiritismo Youtube. En el video de hoy hablaremos acerca de la corte chamarrera. Comencemos. La corte chamarrera es una de las 7 cortes principales del espiritismo venezolano. Comandada por las 3 potencias indias venezolanas, la corte chamarrera es una corte en la cual se puede encontrar espíritus de personas mayores, también llamados viejos, viejas, o ancianos, que fueron en vida brujos. Curanderos. Videntes, también llaneros y también algunos que fueron espiritistas en vida. Algunos dicen que esta corte es comandada por 3 espíritus, Don Nicanor Ochoa. Pancha Duarte y Don Toribio Montañez. Y digo algunos porque la mayoría de personas o espiritistas que llevan años en esta bonita religión sabemos que en ningún momento se ha dicho que existan estas 3 potencias dentro de la corte chamarrera. Pero esto es solo mi opinión, si tienes una opinión distinta déjamelo en los comentarios, dentro de esta corte existen varios espíritus que son los más conocidos por las personas y también otros que no son tan conocidos, pero que igual forman parte de esta corte solo que no bajan tan a menudo. Y la mayoría de personas nuevas en la religión no los conocen, entre los más conocidos se encuentran. Todos estos espíritus son unos grandes consejeros, conversadores y amigos. No tienen pelos en la lengua o no tienen vanidad al decir las cosas, siempre dicen la verdad de frente y sin mentiras, pero al ganarte su confianza y su bendición se volverán parte de tu familia y todo lo que le pidas, que sea siempre para el bien te lo concederán. A esta corte se le ofrenda un melón de color verde, o también de color morado. La bebida que se les ofrece a esta corte es el cucuyo también la cerveza o el licor de caña, se les ofrenda una taza de café negro sin azúcar y bien caliente y también una pella de chimoyo. También le puedes ofrecer una taza de sopa o de sancocho bien caliente. Y comidas que les gustaban a ellos en vida. Los hermanos de esta y todas las cortes espirituales suelen bajar en diferentes escalas. Algunas veces bajan más tranquilos. Otras bajan más bravos, o enojados, y en otras veces pueden bajar en diferentes edades de su vida. Más jóvenes y, más viejos. Y si estás cometiendo un error. Ellos te ayudan, y tú no les obedeces. Puede que también te reprenda con un bastonazo en la cabeza por no hacerles caso. A estos hermanos se les invoca para aclarar los pensamientos. Para tomar buenas decisiones. Y para trabajos del bien. La corte chamarrera es una corte muy bonita que nunca debe faltar en nuestro altar. Los viejos al bajar tienen su propio bastón y sombrero. Piden una pella de chimoro. Que se les rocie esencia. Y licor. De ella recibiremos buenos consejos, ayudas y muchas bendiciones. Amigos este ha sido mi video acerca de la corte chamarrera. Sin nada más que decir yo me despido nos vemos en otra ocasión. Si el video te gustó ayúdame dando like, y suscribiéndote. Y si me quieres dar algún consejo o tu opinión, escríbemelo abajo en los comentarios. Que mi Dios todopoderoso los bendiga. Hasta la próxima.